Hola, mi nombre es Bluegreen y como cada martes en el canal de Enteleo les traigo un nuevo video muy emocionante para todos ustedes sobre el mundo de League of Legends Y bueno, una de las maneras que tiene Riot Games para atraparnos y sumergirnos en el mundo de League of Legends son sus cinemáticos Esos videos que como pueden ser una simple promoción, pueden también mostrarnos partes sumamente importantes y actuales del lore o incluso del pasado del juego O solo por hacer un poco de fanservice para ver personajes pelear entre ellos Sea cual sea el motivo del cinemático, siempre terminan siendo muy emocionantes y no puedo aguantar las ganas para mostrarles mi top 5 de los mejores cinemáticos de League of Legends En el número 5 tenemos Annie Origins Este cinemático nos cuenta un poco sobre el comienzo de la campeona y como inició su historia Podemos ver como era su día a día en la casa de su padre junto a su hermanastra y su madrastra Teniendo una relación un tanto complicada con esta última, ya que al parecer Annie no la quería mucho que digamos Dado a esto, su madrastra empieza a desconfiar un poco de ella luego de ver unos dibujos algo perturbadores que Annie hizo Nos cuentan también sobre el trágico accidente que hizo que toda la vida de Annie se volviera un caos Cuando la hermanastra de Annie cae al río y muere, provocando esto un profundo rechazo y odio por parte de su madrastra Quien la culpa de este accidente, dado que ella se encontraba junto con su hija cuando ocurrió esta tragedia Haciendo que las emociones de Annie explotaran hasta tal punto que incendiara su propia casa Provocando la muerte de su padre en el camino Wow, a decir verdad es una cinemática muy fuerte Y cuando la vi por primera vez, quedé un tanto en shock al saber la tan trágica historia que venía del trasfondo de Annie Que realmente, creo que nunca se había revelado anteriormente que eso había ocurrido en la historia de Annie Hasta de este cinemático, así que le añadió a mi parecer un trasfondo muy interesante Igual creo que no es de los más populares o de los que más se conozca, pero en definitiva es uno de los mejores Número 4 En el cuarto puesto tenemos la cinemática de inicio de temporada del 2020 Es la más reciente en cuanto a historia y expansión del lore Ya que nos cuenta el conflicto actual de Demacia provocado por Sylas y su ataque a una base en Freljord Adicional, vemos diferentes escenarios como Saon o Shurima Con campeones como Ezreal, Caitlyn o B Mostrándonos que de ellos actualmente y como siempre es real en problemas buscando reliquios por todo Runaterra Y Caitlyn y B encargándose de los tipos malos O tipos como Urgot, o sea, mamadísimos Claro, por no hablar aún de la música, siendo esta una reinterpretación de Warriors de Imagine Dragons Esa tan icónica canción del mundial del 2014 Que acompaña de forma perfecta este cinemático Regalándonos momentos muy impactantes como la llegada de Galio a la batalla por ejemplo Este tipo de escenas son las que hacen que este cinemático se cuele en este top Número 3 El puesto 3 es para Call of Power En esta ocasión Riot nos cuenta la actualidad del campeón Rise Que por si alguien no lo sabe, para factores de lore viene a ser el campeón más importante Ya que el recolecta y esconde las antiguas runas que alguna vez provocaron la guerra runica Y que casi acaban con todo el mundo de League of Legends Rise es de los pocos sobrevivientes de este hecho Pocos son los campeones que han logrado esta hazaña como Jax por ejemplo Podemos ver por poco tiempo este trágico suceso Pero también nos dejan saber que Rise ha viajado por todo el mundo Y ha conocido a muchos campeones que ni siquiera imaginábamos Y ahora gracias al cinemático podemos saberlo Campeones como Miss Fortune, Nasus, Zona o hasta el mismísimo Trondul Han sido compañeros o se han topado en su camino con Rise Y como si esto no fuera suficiente Nos enteramos que solamente le hace falta una runa a Rise Para lograr hacerse con todas Entonces eso significaría un cambio para todo el mundo de Runaterra como lo conocemos Todas esas preguntas las plantea este cinemático Y todas esas respuestas de que ha sido de Rise también Así que ese es el por qué lo decidí poner en el puesto número 3 ¡Gracias! 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 Número 2 Y la medalla de plata en el top es para Awaken, cinemática de inicio de temporada del 2019. Y wow, Riot se lució en este modelado de los campeones, sinceramente, creo y sin temor a equivocarme que no hay otro video de LOL con mejores modelos que este. Simplemente es hermoso cada campeón, hasta Saiyan lo es, y no me pueden decir que no. Eso, además de un poco de lore por aquí y por allá, más una música acompañando cada escena que hace simplemente inolvidable cada momento ya que calza perfectamente con cada cosa que vamos viendo durante el video, como el enfrentamiento entre Jin y Camille por ejemplo. Y nos deja preguntándonos cómo Riot terminó Riven en el coliseo de Noxus. En general, no hay forma de cómo este cinemático pudiese ser mejor. Te deja con ganas de más y más de saber qué va a pasar entre la batalla de Noxus versus Johnny a quién ganará. ¿Podrá Camille atrapar a Jin? Creo que ninguna temporada la empecé más inspirado que la del año pasado, pero dime tú en los comentarios qué te pareció a ti este cinemático y cuál crees que tenga la mejor animación o los mejores modelos. Número 1 Y el puesto número 1 es New Dawn. Y bueno, tal vez este puesto llegue a ser un tanto controversial o llegue a dar opiniones divididas, pero bueno, hemos hablado de cinemáticas que expanden el lore, que profundizan en los campeones con animaciones brutales. ¿Y por qué esta que no expande el lore ni la historia de los campeones le ganaría a muchas otras que sí lo hacen? Bueno, para mí este cinemático refleja cómo sería el League of Legends si fuese real. Poder ver batallas de 5 contra 5 como si la grieta del invocador fuese tangible, además de que, por favor, o sea, por primera vez podemos ver batallas entre nuestros campeones sin censura, con sangre, peligro real y hasta parece el habano de Graves, ese habano que fue censurado dentro del juego. Y no solo vemos enfrentamientos épicos, sino que vemos como campeones literalmente mueren peleando en este cinemático. Vemos sangre por todas partes y transmite mucho suspenso toda esta persecución que le hacen a Arya en la cinemática. Incluso desde el minuto 1 que vemos a Leona en el suelo es como de, ok, eso va un poco en serio. Las secuencias de cámaras y sonidos son un trabajo muy bien logrado por parte de Riot, y además tomando en cuenta la época en la que salió este cinemático que no habían tantos como referencia anteriores. En definitiva, este fue un antes y un después en cuanto a cinemáticos para mí, y lo sigue haciendo en la actualidad, ya que desde mi punto de vista no ha habido un mejor cinemático que este. Pero bien, déjenme saber si están de acuerdo o no con este top. ¿Qué pondrías o qué quitarías del mismo? Déjame saber tus opiniones en los comentarios. Y bueno, sin más, mi nombre es Bluegrim, puedes seguirme en mi canal de YouTube como Bluegrim, subo contenido de League of Legends, Legends of Runeterra, reacciones y mucho más. Y sin más que agregar gente, me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.